¿Qué pasa con el comercio exterior de México? Por momentos pareciera que todo lo que tiene que ver con comercio exterior de México solamente tiene que ver con Estados Unidos y Canadá y la realidad es que tenemos todo un panorama mucho más amplio. Mucho más amplio. Bueno, el 80% del comercio que realiza México, más del 80% de Estados Unidos. Si nos vemos la cuenta, nos damos cuenta del efecto que ha tenido la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero si le pusiéramos más atención a los demás tratados, a lo mejor ese 80% no estaría tan cargado. En realidad no tienes muchos tratados, tienes 12 grandes tratados con 47, casi una cincuentena de países que se incluyen, pero no son demasiado y la economía mexicana, oye, el 35% del PIB del Producto Interno Bruto de este país va a exportación. Eso es lo que nos genera el empleo más fuerte, mejor pagado. Y las políticas se han complicado, otra vez, con ese 20%. El mundo ha cambiado. ¿Qué tal que platicamos de las complicaciones del comercio exterior? Claro que sí. Y de los retos que tiene México. Bueno, pues para eso invitamos nada más y nada menos a Fernando Ruiz, quien es director general del Consejo de Comsec. Tiene que ver justamente... Consejo Mexicano de Comercio Exterior. De Comercio Exterior, es correcto. Entonces, Fernando, ¿por qué no nos platicas cuál es el panorama real de México? Pues con este peso, sí, muy importante en Estados Unidos y Canadá, pero con todos estos otros elementos sucediendo alrededor del comercio exterior mexicano. Mira, el comercio exterior de México afortunadamente va bien. El año pasado cerramos con una cifra récord de 494 mil 200 mil millones de dólares. Es decir, es una cifra ya muy cercana a los 500 mil millones. Tuvimos un incremento del 18% contra el 2020. Pero lo más importante es que tuvimos un incremento del 7.4 contra el 19, es decir, contantes de la pandemia. Y estas son cifras realmente interesantes. El 88% es manufactura lo que exporta este país. Y el 82% lo dirigimos a Estados Unidos, más un 2%, más o menos, a Canadá. Quiere decir que el T-MEC representa alrededor del 84% del total de lo que exporta nuestro país. Entonces, ese es un tema interesante. Y la industria automotriz representó el 25% del total. Ahora bien, para inicios de este año, enero-febrero, ya llegamos a una exportación de 80 mil 145 millones, 16% arriba de enero-febrero del año pasado. Esto también nos da una buena señal. Y lo interesante... Fernando, las importaciones, nada más digo para ponerlo en el balance, ¿qué tanto estamos dependiendo precisamente del bloque del T-MEC y qué es lo que estamos importando? Mira, el 76% de lo que importa a México, 77% más o menos por ahí, son productos intermedios. Y alrededor del 49, 50% lo importamos de Estados Unidos. El resto básicamente viene de Asia. Nuestro principal proveedor es China, con productos semielaborados. Y uno de los países que viene creciendo en forma importante, que hay que mencionar porque ahora está de moda, es Corea. Corea se ha convertido en el tercer país del cual importamos productos semi-terminados para producir manufacturas que después exportamos. Y podría ser que de Corea haya un movimiento de nearshoring hacia México. O sea, ellos en realidad todo lo importamos, poco invierten en nuestro país como para poder desarrollar manufactura electrónica, que esa es la parte más importante. Sí, la inversión que hemos tenido de Corea básicamente está en la industria automotriz. De tal manera que sí hay una mayor inversión de parte de Corea y sí nos hace falta producir en la zona, en la región, no solo en México, en la región, los llamados semiconductores, que fueron un problema a fin del año pasado para, y a principios de este año, para la producción de la industria automotriz. ¿Se ha corregido? Lo cual hizo que... Ya se está corrigiendo de tal manera que una buena noticia es que en febrero la industria automotriz creció más o menos un 30%, porque en enero decayó un 20%. Entonces, este crecimiento de febrero nos demuestra que el problema de abastecimiento ya se está solucionando. La preocupación es que pues hay un nuevo brote en China y no sabemos si esto vaya a afectar nuevamente la cadena de valor. Sobre todo en Shanghái. Ajá, nuevamente. Sí. Ahora, ¿qué ha pasado con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea? Como que no se ha... La pandemia se atravesó, se firmó, se llegó a un acuerdo, pero no ha pasado por todos los protocolos. ¿Esto está detenido? Sí, fíjate que, bueno, la pandemia nos perjudicó. Y hace más de seis meses la Unión Europea le propuso a México dividir este acuerdo global en tres partes. Una, la parte comercial, la segunda parte, la parte de inversiones y la tercera, la parte política. El gobierno mexicano no ha contestado esta solicitud del gobierno de la Unión Europea porque esto permitiría que la parte comercial pasara al Parlamento Europeo y fuera aprobado pues más o menos rápidamente. Sin embargo, no hemos contestado positivamente y entonces tendremos que esperar a que el acuerdo global pase a cada uno de los protocolos, de los congresos... ¿Y por qué escogimos ese camino? Porque se ve más complicado ese camino. ¿Por qué no facilitarlo? Pues yo lo facilitaría, pero la verdad es que no sabemos qué es lo que está haciendo a la autoridad mexicana que no contestar esta propuesta de la Unión Europea que nos permitiría empezar antes a utilizar las ventajas que obtuvimos, sobre todo en los productos agroindustriales. El acuerdo de inversiones estaría también sujeto a una revisión del Parlamento Europeo, ¿no? A su Comisión de Inversiones. No, pasaría a cada parlamento y esto retrasaría su aplicación. Por eso nuestra petición como Comse es apoyar la propuesta de la Unión Europea para empezar con la parte comercial y ya seguir el proceso de los otros dos acuerdos, inversión y político, que pase a cada uno de los parlamentos europeos, que llevará su buen tiempo y más ahora con la guerra que nos está perjudicando en ese sentido. Esta petición de la Unión Europea tiene más de seis meses. Entonces, mucho antes de que empezaran todos los problemas que hemos tenido. Así es que no creo que vaya por ahí el tema. Ahora, la parte medular es, tenemos, por ejemplo, de la industria manufacturera de exportación, una muy buena parte viene de empresas europeas. Es el caso de algunas empresas alemanas o francesas que están en México. ¿Cómo podemos aprovechar la coyuntura actual, inclusive de la guerra, para fortalecer la cadena de producción y atraer esas inversiones a nuestro país si no se negocia completo el tratado? Claro. Para nosotros nos parece que es una herramienta fundamental, sobre todo si queremos traer inversión de Europa hacia México para fortalecer y acercar las cadenas de valor. Entonces, sí nos parece que es urgente que México dé el visto bueno y entremos en este proceso que, además, se va a llevar su tiempo porque no es automático. Hay que dividir los acuerdos, hay que revisarlos, hay que verlos y después ya proponerlo a los europeos y luego también al Congreso mexicano. Además de este tratado, ¿qué otros tenemos, por ejemplo, Corea del Sur o qué otros tenemos en puerta que podrían ayudar a revitalizar la economía mexicana y no estar tan cargados a una parte o a la otra en lo que deciden si la Unión Europea... ¿Y por qué está la oposición al acuerdo de libre comercio con Corea del Sur? Bueno, ese acuerdo está ya... Al principio, el gobierno mexicano y el gobierno coreano acordaron realizar un acuerdo de libre comercio. Ahora bien, la primera ronda de negociación todavía no está programada. Se había dicho que iba a ser probablemente entre el mes de junio y julio. Hoy, aparentemente, es que se va hacia fines de año, si no es que inicia hasta el próximo año. Aquí hay que recordar que hay algunos sectores sensibles a este acuerdo con Corea del Acero. El Acero nada más, ¿no? El Acero es uno de ellos. ¿Cuál otro? Incluso el electrónico. También está el electrónico, el de autopartes, el de la industria terminal. También está el de refrigeradores, estufas, lavadoras, etc. ¿Pero que le tenemos miedo a que los coreanos nos invadan todo o cómo? Bueno, lo que pasa es que Corea es un país muy competitivo, pero también se dice que en la industria del acero existen subsidios por parte del gobierno coreano a la producción. De tal manera que a mí me parece que tendríamos que tener una cláusula en este acuerdo que si existen estas prácticas desleales, esos acuerdos queden pendientes de negociarse hasta que se resuelva el tema o se confirme si sí o si no existen prácticas desleales. Pero los acuerdos de libre comercio siempre incluyen cláusulas que preservan el interés de la nación. O sea, o tienes un trato de nación más favorecida o si utilizas prácticas desleales... O te metes en problemas como con el T-MEC. Exacto. O sea, como que esas cosas siempre se negocian, ¿no? Estamos metiendo en problemas con el T-MEC. Sí, de acuerdo. Pero aquí como se presume que existe subsidio, entonces una de las maneras o propuestas para poder llevar adelante una negociación es que se tome en cuenta esto, ¿no? Porque no lo hemos hecho en otros acuerdos. Esto sería algo novedoso que nos parece que podría facilitar la negociación de un acuerdo con Corea. Esa es la propuesta del CONCE. Y la última es el tema de comercio exterior agropecuario. ¿Ha sido crítico en estos momentos, sobre todo, por ejemplo, importación de fertilizantes, exportación de granos? ¿Cómo está viendo el panorama de comercio exterior agropecuario? Mira, a mí me parece que lo que nos va a perjudicar más es en un tema inflacionario. Es decir, la producción de maíz y de trigo en la zona en conflicto es entre el 30 y el 20% de la producción total del mundo. ¿Un suministro nacional mundial? Entonces, eso va a hacer que suban los precios. Y bueno, va a depender del tiempo que dure la guerra. Pero de entrada, ya está llevando los precios de trigo y de maíz para arriba. Y el otro tema son los fertilizantes que van a afectar a toda la producción o a varios productos de la producción agrícola. De tal manera que eso también sentimos que va a reflejarse en un incremento de precios. De tal manera que si a eso le subimos el gas, el petróleo, pues el panorama es que la importación de inflación va a ser importante por parte de nuestro país. Tenemos mucho de qué hablar. Pero por lo pronto, muchísimas gracias por darnos un panorama mucho más amplio del comercio exterior mexicano frente a los retos que enfrentamos a nivel geopolítico global. Simplemente nos está diciendo que más del 30% del motor económico del país está ahí en el comercio exterior. Es correcto, es correcto. Y ahorita nos hace falta. Es la herramienta fundamental de crecimiento. Punto. Muchas gracias, Fernando Ruiz, director general del COMSE. Un gusto en saludarles. Buena noche. Buena noche. Gracias. Pues está claro, ¿no? Necesitamos agilizar las otras partes, ¿no? Porque está bien que uno sea muy importante, pero pues... Oye, yo creo que sí, ¿no? Adam Smith lo decía con mucha claridad. La mejor manera que tienen las naciones de prosperar sin necesidad de guerras es a través del comercio. Hasta la próxima en la billetera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!